Bien, entonces, vamos con uno de estos videitos. Antes de comenzar el video, yo me formulaba la siguiente pregunta. ¿Van a entender las cosas que estoy a punto de compartir con ustedes? ¿Cuál es el propósito del video? ¿Tendrá resonancia en ustedes? ¿Alguien entenderá las cosas que les estoy hablando? ¿Te podrá afectar? ¿Modificará tu conducta? O, si no tu conducta, por lo menos el entendimiento de las cosas. Entender las cosas no quiere decir que tu conducta se modifique, ¿ok? El ejercicio del control. ¿Qué cosa es el ejercicio del control? El ejercicio del control nace de la búsqueda del control, ¿ok? Generalmente son gobiernos totalitarios los que buscan el ejercicio del control. O sujetos con pensamiento totalitario, ¿ok? Después se transformarían en gobiernos totalitarios. El problema del ejercicio del control es que no busca resolver problemas ni del Estado ni del pueblo. Busca resolver sus propias necesidades. Cuando yo busco el control, lo que estoy buscando es someter a terceras personas. Someter a un círculo inmediato, que son mis opositores, y después someter a los ciudadanos, en este caso al pueblo. Hace algunas centurias, en el siglo, vamos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y hasta el siglo XX, hemos contado con monarquías. Las monarquías vienen desde atrás. Hace 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 años, ¿ok? Incluso monarquías en la cultura hebrea, ¿ok? Siempre se ha buscado el ejercicio del control. Ahora bien, un liberal también puede buscar el ejercicio del control. Un libertario puede buscar el ejercicio del control. Pero es otro tipo de búsqueda del ejercicio del control porque se apoya en elecciones democráticas. Cuando hay elecciones democráticas, se le está permitiendo al pueblo decidir sobre quién va a gobernar. Cuando un gobierno autoritario, llámese un gobierno comunista, busca llegar al poder, lo que busca es el ejercicio del control. ¿Qué cosa es lo que controla? Tu vida. Tu vida. Régimen castrista. El régimen castrista de la isla de Cuba es la máxima expresión del ejercicio del control. Llego al poder para controlar tu vida. Pero la intención es beneficiarme a mí mismo y a una pequeña élite. Es por eso que el comunismo muta finalmente en la siguiente definición. La búsqueda del ejercicio del control para beneficio de una élite en detrimento de las masas. El ser humano nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Desde el piedrazo que le mete Caín a Abel entendemos cuál es la estructura del comportamiento del ser humano. No tenía que haber aparecido Sigmund Freud a mediados del siglo XIX. Hoy día en 1939, si no me equivoco, en Londres. Logró huir antes de de la toma de Alemania la invasión a Polonia. Comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El ejercicio del control no quiere decir que tengas la fórmula para resolver los problemas de la gente. Quiere decir que tienes la fórmula para beneficiarte a ti mismo. Escúchenme porque esto es muy importante. Y es aquí donde vienen las grandes frustraciones. Corea del Norte Cuba Venezuela y esta Nicaragua que cada vez se va destrozando más. Políticamente hablando. Bueno, eligieron a un sujeto al que ya se le conocía. Anyway. La búsqueda del ejercicio del control pasa por la misión humana. El hombre, el ser humano busca dominar a terceras personas para someterlas. El problema de la búsqueda del ejercicio del control es que no busca el bien común. Es por eso que existen sistemas políticos que son mucho más viables, más plausibles de resolver los problemas del pueblo y de los ciudadanos en búsqueda del bien común. Es por eso que las monarquías han funcionado mejor. las monarquías tienen mucho que ver con el feudalismo. De hace seis, siete siglos, ¿ok? El feudalismo caminó en cierto momento hasta que se vino abajo porque la recolección de los impuestos eran muy abusivos y en realidad el señor feudal lo único que buscaba era beneficiarse a sí mismo. Un poco la búsqueda del control continuaba. Y luego han habido monarquías totalitarias, ¿ok? Absolutamente abusivas y es por eso que han sido derrocadas. Ya no es el caso de Francia. La misma Italia. Grecia. La misma Israel, vamos. Bueno, el caso de Israel es diferente porque fue disuelta, vino una diáspora y volvieron después de dos mil años, ¿ok? El 14 de mayo de 1948, ¿ok? El ejercicio del control cuando no nace de una intención abusiva de dominar a los demás para demostrarles quién es más fuerte? El caso de la familia Fujimori en el Perú. Esta señorita, esta la chinita, Keiko Fujimori, lo único que busca es demostrar que es más fuerte que los demás para destruir un país. en este caso en la República Constitucional del Perú, en el Reino del Perú, en el Imperio Peruano, ya se le conoce a esta señorita, no señorita, no señora, señora, disculpenme, disculpenme, es señora. Ya se conoce cuáles son sus intenciones. El caso de Pedro Castillo. Pedro Castillo es un sujeto que no entendía de sistema político. Todo lo que entendía era de sindicatos, pero no entendía muchas cosas. Este señor es un analfabeto, pero es presidente constitucional del Perú. Él es el presidente. Le duela a quien le duela, él es el presidente. Yo se los anticipé. Cuando le agarre el gustito al poder, no se va a querer retirar, pero ahora tiene otros problemas. No quiere ir a la cárcel, obviamente. El ejercicio del control nunca puede resolver problemas, porque siempre va a buscar beneficiarse a sí mismo. El caso de Maduro tiene millones y millones de dólares. ¿Y dónde estará la plata que Chávez se robó? Si a mí no me importan tus necesidades y tengo el poder, puedo hacer lo que me dé la puta gana con el ejercicio del control. Yo controlo tu vida. Yo controlo el Estado. Yo controlo las relaciones internacionales del país que estoy rigiendo. me chupo un huevo lo que te pase a ti. Entonces, es así como piensa un absolutista, un totalitario. Es por eso que en realidad el comunismo nunca existió. El comunismo no existió como tal para beneficio del proletariado. existió como la formación de una élite en búsqueda del ejercicio del control en detrimento de las pasas. Eso fue todo lo que significó el comunismo. Por eso, después de 78 años quedó derruido, completamente derruido. Y hay países que aún siguen insistiendo en esa barbaridad. Uno a partir de una bomba nuclear. Es una amenaza. Corea del Norte. Este señor, este gordito, el que maneja Corea del Norte, es muy jovencito, por cierto, es casi un dios para los coreanos. Coreanos, los coreanos del norte me refiero. Es casi un dios. Porque ha superpotenciado el criterio del ejercicio del control. Es por eso que cuando murió el padre, todo Corea del Norte lloraban, lloraban, lloraban. Y es un llanto que en realidad no tiene ningún tipo de asidero. Está llorando porque ha muerto el líder que maneja sus vidas. No es el líder que busca el bien común. Es por eso que existen otro tipo de gobiernos, en este caso sistemas políticos, sistemas políticos. Es por eso que cuando un candidato se presenta a la presidencia se tiene que conocer cuál es el sistema político sobre el cual se respalda. Porque es a partir de ahí que va a tomar las pedidas más adelante. Es importante preguntarle cuál es su sistema político, señor. No si usted es de izquierdas o si usted es de derechas. Esas son estupideces. Esas son estupideces. Todo lo que interesa son los intereses de la... ¿Qué mierda es lo que buscas? ¿Tú buscas el ejercicio del control? Si buscas el ejercicio del control, ¿quién se va a beneficiar? ¿Un grupo de élite? ¿Tu grupo de élite? ¿O el pueblo? Los ciudadanos. ¿Quién se va a beneficiar? En el caso de la señora Keiko Fujimori ya se conoce que la que se va a beneficiar es ella y su pequeño grupito de élite en detrimento de toda una nación. Ya eso se conoce. Por lo menos esta mujer es honesta. Voy a destruir el país. Ya está. Ya se le conoce. Si tú no estás dispuesto de darle un pan a una tercera persona y tú eres una persona humilde. Tú no puedes creer en el comunismo. Las razones por las que el comunismo nace son completamente diferentes a las que ejercieron los rumanos, los polacos, los alemanes de Berlín, los checolovacos, los yugoslavos, la ex-Uniu soviética. Nada tiene que ver con lo que escribió Carlos Marx. Nada. Pero sí tiene que ver con el ejercicio del control. Yo controlo tu vida. Las delegaciones deportivas rusas, yugoslavas, checolnovacas, se tenían que escapar de las olimpiadas para poder huir despavoridos de ese régimen. ¿De qué régimen? Del ejercicio del control. Del ejercicio del control. Lo que está haciendo en este momento Maduro es ejercer el control. ¿El control de qué? De tu vida. De tu vida. a partir de controlar recursos muy ricos en una Venezuela que es un país muy rico. No es el mejor país de Sudamérica. El mejor país de Sudamérica es la Argentina, derruida por sus sistemas peronistas sindicalistas, pero es el mejor país de Sudamérica. El segundo país mejor de Sudamérica es Venezuela. Es el más rico, pero no es el mejor. Es el segundo país, derruido completamente. Hoy es el último hoy es el último de Sudamérica derruido por la búsqueda del ejercicio del control. Como el país más rico de Sudamérica es el más pobre, es increíble. Producto de la búsqueda del ejercicio del control. Cuando ustedes vean comercio, eso es lo que le agradezco a mis padres que tuve la oportunidad de conocer el mundo desde muy jovencito, ¿ok? Cuando ustedes vean comercio en diferentes ciudades del mundo, ustedes van a ver que esa ciudad florece. El comercio da cuenta del intercambio. ¿Qué es lo que tú tienes? Tú tienes eso, yo necesito eso. Esto es lo que yo tengo, tú necesitas lo que yo tengo, intercambiamos. A través del dinero, por supuesto. Ya el trueque, no, 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 no. Sí, se utiliza todavía, pero no mucho. Entonces, si tú quieres plantear un criterio comunista, no va a caminar, porque no obedece a la naturaleza del hombre. La misma iglesia lo ha dicho en todas sus encíclicas, toda la puta vida. Juan 23, Pío 11, todos, en todas las encíclicas católicas, en todas. Y también se nos ha reprochado, por supuesto, que tendríamos que pensar más en el bien común, obviamente. Es por eso que yo me declaro en tercera fase libertario, porque yo soy monárquico republicano con fuertes tendencias libertarias. Siempre lo he dicho, hay que conocer cuál es la la presentación política, cuál es el sistema político sobre el que se apoya un candidato, porque es a partir de ahí desde donde va a tomar todas sus decisiones. Pero esa persona tiene que adscribir, adscribir, adscribir a ese sistema político, porque entonces va a ser un fracaso, porque entonces se va a transformar en la búsqueda del control, la búsqueda del control, la familia Kirchner en la Argentina. No es otra cosa que buscar el control total para destruir completamente la Argentina, completamente el país más rico. No es el más rico, pero es el mejor país de Sudamérica. El país más rico es Venezuela. Completamente derruido a partir del sindicalismo peronista, justicialista, menemista, dualdista. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Completamente derruido. La mejor educación. Yo diría que las tres Américas. No me sirve de nada. Es un país derruido. La mala búsqueda del ejercicio del control. Hay una falta de entendimiento de lo que es la vida humana, de cómo somos los seres humanos, de cómo estamos estructurados los seres humanos. Y surgen estos nacionalistas que quieren volver a esto, volver a lo otro. ¿Para qué? ¿Nada de eso caminó? Sí, claro que sí. Yo estoy de acuerdo en que en el caso del reino del Perú, del imperio peruano, tiene que tener el Perú tiene que tener su propia compañía de extracción del cobre y otros minerales relativo a las necesidades de la comunidad internacional. ¡Claro que sí! ¿Para favorecimiento de qué? De las Fuerzas Armadas. ¿Para favorecimiento de qué? De las Fuerzas Armadas. El Perú tiene que tener su propia extractora de cobre. pero mantener a todas estas compañías que están extrayendo el cobre en el Perú y otros minerales relativos. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Uno de los criterios sobre los que se apoya la propuesta libertaria es el derecho a la propiedad privada. Yo estoy hablando desde mi balcón, desde mi casa, desde mi propiedad. Es un sine qua non en mi vida. ¡Por favor! Y eso es muy importante para la República Constitucional del Perú, el Reino del Perú, el Imperio Peruano. ¡Es muy importante! Que tengamos, yo tengo pasaporte peruano, soy hijo de peruanos y tengo librete electoral peruana, yo tengo derecho a decir que, como todos ustedes, soy peruano. tenemos que tener una extractora de nuestro propio cobre. ¡No es tan difícil! ¡No es tan difícil! ¡No quiere decir que vas a descuidar las otras opciones, las otras compañías que extraen todos nuestros minerales! ¿Ok? Pero tenemos que tener nuestra propia extractora. Yo estoy hablando en este momento desde, desde mi balcón. ¡Propiedad privada! Para fortalecimiento de las fuerzas armadas. Yo sé que ustedes no me entienden de estas cosas. Se los voy a explicar brevemente, ¿ok? Escúcheme, sígame porque esto es muy importante. Mi abuelito perdió la vida transportando provisiones en la guerra del 41 con el Ecuador, ¿ok? Su avión cayó en Yurimaguas. Dejaba él y un técnico. El técnico sobrevivió, quedó inválido. Mi abuelito, su avión se volteó, perdió la vida. Solamente tenía 31 años, ¿ok? Capitán de la Fuerza Aérea. Después fue promovido a coronel, pero nada de eso importa. Mi padre es mayor general de la Fuerza Aérea retirada, ¿ok? Yo sé por qué le digo estas cosas. Durante 12 años el terrorismo, que lo que buscaba finalmente era el ejercicio del control, nos tuvo completamente sometidos, ¿ok? y un país en el norte, Ecuador, y un país en el sur, Chile, estuvieron observando lo que acontecía. Síganme porque esto es muy importante. Esto es fundacional. Si yo observo que un país tiene un problema doméstico y no lo puede resolver, lo voy a volver a repetir para que quede bien claro, si yo observo que un país limítrofe, tiene un problema doméstico y no lo puede resolver militarmente, se lo voy a volver a repetir para que quede bien claro. Si yo observo desde Quito y desde Santiago, no, 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 no me refiero al hermano Bogotá ni al hermano Asunción, no, no, Santiago de Chile, capital de Chile. Si yo observo que un país limítrofe con el que ya he tenido problemas, tiene un problema doméstico, ay Dios mío, una persona de venta se los dice, se lo voy a volver a repetir para que quede bien claro, si yo observo que un país limítrofe con el que hace 140 años he tenido problemas internacionales, no puede resolver un problema doméstico por 12 años, ay Dios mío, un hijito de papá les dice estas cosas, por Dios, se los voy a volver a repetir por enésima vez, si yo observo que un país limítrofe con el que he tenido problemas internacionales militares no puede resolver un problema doméstico el terrorismo durante 12 años yo como comandante en jefe de las fuerzas armadas chilenas y de las fuerzas armadas ecuatorianas tengo la convicción escúchenme escúchenme por favor pichoncitos pichoncitos tengo la convicción que se ingresara en una guerra internacional la ganaría pan comido pan comido ay Dios mío hijito de papá ¿no? estoy cantando la justa loco jode ¿no? claro que jode como este se da cuenta yo no me doy cuenta claro que jode entonces los ecuatorianos tres años después de que el terrorismo sucumbiera ante la familia Fujimori lo tengo que reconocer muchas gracias aterrizaron en el céneto nos sacaron la mierda perdimos entre 12 y 13 aeronaves nos sacaron la mierda tanto que si no hubiéramos tenido el tratado de río mi familia ahí en en la celda peruana pasarían a ser ecuatorianas miren lo que les digo ¿no les gustó? mala suerte mala suerte si no te gustó tuvimos que entregar un kilómetro cuadrado de territorio peruano ah yo no sabía eso Miguel entérate animal sonso entérate de una vez por todas 1995 enero febrero el ejercicio del control y ustedes están peleados entre izquierdas derechas izquierdas y derechas eso no significa nada eso son estupideces es la búsqueda del ejercicio del control ahora ¿para qué buscas ejercer el control? ahí está el kit del asunto ¿de qué se trata? ¿qué es lo que vas a hacer tú si yo te elijo a ti? por eso es importante conocer cuál es el sistema político sistema político sobre el que se apoya el candidato los planes de gobierno tienen que ver con los técnicos yo puedo tener un sistema político el plan de gobierno inicial tiene que ver con el sistema político pero después los derivados del plan de gobierno son todos los aportes de los técnicos ¿cómo resolvemos esto? ¿cómo resolvemos lo otro? pero es importante conocer el sistema político ¡ay! ¡ay! ¡yo me he conseguido de centro! de centro es la poronga en que te sientas todos los días imbécil eso no existe animal ¡ay! yo soy de centro ¿centro de qué? tarado anda devuelve tu diploma universitario y que te devuelvan la plata estúpido eso no existe ¡ay! yo soy de izquierdas ¿qué mierda es eso? ¿qué mierda es eso? ¿qué mierda es eso? todo lo que existe es la búsqueda del ejercicio del control ¡nada más! están los que buscan ejercer el control para el bien común y están los que buscan ejercer el control para beneficio de ellos mismos el comunismo los gobiernos absolutistas algunas monarquías absolutistas y totalitarias que desconocieron la constitución vamos si es que hubieran tenido una constitución muchas monarquías no tenían una constitución ¡el monarca era la ley! la verborragia la frasiología del monarca era ley un poco como la biblia la biblia es una constitución la palabra de Dios es ley si no te gusta mala suerte loco ay Miguel tú eres un gilipapala tú quieres y te dices porque recién te estás desayunando tú sabes cómo piensa un comandante en jefe de las fuerzas armadas de un país limítrofe te está observando te está observando los chilenos hace 50 años nos están observando desde adentro una rascada de huevos una rascada todos preocupados por este señor Héctor Valer destruyendo a su familia vergüenza les debería dar carajo qué barbaridad nunca lo voy a olvidar toda la media peruana tratando de derruir a la familia de este señor un inútil este señor un inútil eso queda claro pero meterse con su familia cuando tenemos ahí dos sujetos uno arriba y otro abajo observándonos todos ay Miguel ¿por qué hablas eso? ¿por qué dices? porque es verdad se van a acordar de mí se van a acordar de mí el ejercicio del control el ejercicio del control y se da también acá en Estados Unidos claro que se da todas las juxtaposiciones entre liberales y conservadores hijos de puta Abraham Lincoln fue quien liberó a los esclavos en el año 65 republicano y ahora son los demócratas los progresistas liberales los que se arrogan estar junto a la población afroamericana hijos de puta les importa un huevo todo lo que quieren son los votos de los hispanos los votos de los afroamericanos les importa un huevo todo lo que quieren es poti 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 seguir disfrutando de toda esta mierda y descorchando botellas de champán no me jodan yo conozco este país estuve acá cuando se presentaba Jimmy Carter hi my name is Jimmy Carter I'm running for president nunca me voy a olvidar cuando se presentó también este Ronald Reagan he visto muchos conozco toda esta mierda ay tú eres de derecha o eres de izquierda eso no existe loco eso no existe eso no existe miren este señor Serrón le metió el dedo al culo a todos a todos los sociólogos egresados de la universidad católica que vergüenza Dios mío este señor Vladimir Serrón es un empresario que burros que son por Dios es un empresario régimen castrista es un empresario que todo lo que busca es el ejercicio del control en detrimento del ciudadano del pueblo peruano para convertirlo en un hambre venezolano en un hambre cubano en el hambre nicaragüense en el hambre norcoreano todo lo que buscan es el ejercicio del control y les hizo creer que era comunista comunista la poronga la poronga ideario plan por Dios este señor es un empresario es un empresario es un empresario el mar de grau presente arriba siempre arriba José Quiñones Dios le bendiga es un empresario